Aprendo en Casa Un programa del Ministerio de Educación Hola, bienvenidos al programa Aprendo en Casa, un programa diseñado por el Ministerio de Educación Esta modalidad de entrada educativa está orientada a los estudiantes de niveles preprimario y primario Bienvenidos Aprende a comunicarte y a expresarte de manera correcta, este es el segmento de comunicación y lenguaje Hola niños y niñas, bienvenidos a su programa Aprendo en Casa Recuerden lavarse constantemente las manos con agua y jabón O bien usar gel antibacterial con alcohol Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a desarrollar la atención, la memoria y las habilidades lingüísticas Mi nombre es Humberto Boch, hoy hablaremos acerca de la representación de juegos e historias mediante lenguaje corporal Para iniciar vamos a recordar los estados de ánimo Y te quiero mostrar esta imagen ¿Cuál es el estado de ánimo que manifiestan los niños? Te doy un par de segundos para que observes los rostros de los niños ¡Excelente! Es un estado de ánimo de alegría ¿Y por qué crees que es tan alegre? Ah, probablemente porque están conviviendo entre amigos Recuerda tú que la convivencia entre amigos es muy sana Te voy a mostrar una siguiente imagen ¿Cuál es el estado de ánimo que muestran las niñas? ¿Observa detenidamente el rostro de cada una de ellas? ¡Excelente! Es un estado de ánimo de seriedad ¿Y por qué crees que es tan serio? Ah, es que están concentradas para sostener el cántaro ¡Muy bien! Siguiente imagen ¿Cuál es el estado de ánimo de los policías? Observa bien la imagen por favor ¡Muy bien! Están serios ¿Y por qué están serios? Porque están cuidando a nuestra sociedad El día de hoy vamos a realizar un juego Utilizando movimientos de nuestro cuerpo Si en casa estás sentado, ponte de pie y vamos a jugar Te voy a mostrar tres acciones Y tú debes representar cada acción Realizando movimientos con tu cuerpo Veamos la primera acción Lee detenidamente lo que te muestro en la ficha Dice Tengo mucha prisa Haz tú los movimientos de esta acción con tu cuerpo ¡Excelente! Yo lo haría de esta manera Tengo mucha prisa Esa es la señal para cualquier situación que tengamos que hacer rápido Segunda acción Observa Lee detenidamente la ficha No tengo dinero Haz tú en tu casa con movimientos de tu cuerpo y representa esta acción No tengo dinero Yo lo representaría de esta forma Observa Tercera acción Esto suele suceder muy seguido Observa Me duele la cabeza Utiliza tu cuerpo para representar esta acción ¡Excelente! Yo sé que lo estás haciendo muy bien Yo lo haría de esta manera ¡Ay! ¡Qué dolor! Ahí estamos A esta actividad que acabo de realizar Se le conoce como Lenguaje corporal Porque utilizamos Gestos Mímicas Y movimientos Para transmitir un mensaje oral El día de hoy Vamos a dramatizar una pequeña historia Que escribí especialmente para ustedes Y la he titulado Un viaje hacia el occidente del país Necesito que utilices tu cuerpo Para realizar todos los movimientos Muy bien ¡Empecemos! Vamos a salir de la ciudad capital Hacia el occidente del país Y para ello vamos a preparar Nuestra mochila Y en ella vamos a colocar Las cosas necesarias Una cámara para los recuerdos Ropa adecuada Suficiente agua Y por supuesto Jabón para lavarnos constantemente las manos Muy bien Vamos a iniciar nuestro viaje Vamos a salir de la ciudad capital Rumbo al departamento de Quimaltenango Y nos vamos a transportar En una motocicleta Así que ajustemos nuestra mochila Nuestro casto Y todos a la moto Y a la cuenta de tres Vamos a arrancar Una Dos Y Tres Arranquemos Vamos rumbo hacia Chimaltenango Es una carretera con muchas curvas Entonces tenemos que tener mucha precaución Digamos por favor Vamos llegando a Chimaltenango Muy bien Dejamos la moto Y nuestro casto Nos bajamos Y nos dirigimos hacia Quimaltenango Y nos dirigimos hacia Quimaltenango Pero vamos a cambiar de transporte Nos vamos a transportar en un autobús Y yo seré el chofer Todos a bordo Acomódense por favor ¿Listos? A la cuenta de tres Nos dirigimos hacia Quimaltenango Una Dos Y tres Arranquemos Vamos rumbo hacia Quimaltenango Es una carretera con muchas curvas Sigamos por favor Todos bien acomodados en sus lugares Estamos llegando por los encuentros Sigamos por favor Ya vamos llegando a cuatro caminos Giramos hacia la izquierda Y llegamos a Quimaltenango Parqueamos nuestro bus Y nos bajamos Y nos dirigimos de nuevo Hacia la ciudad capital Pero vamos a cambiar de transporte Nos vamos a dirigir en un avión Así que todos a bordo de nuevo Otra vez ¿Listos? El avión está a punto de despegar Uno Dos Y tres Despeguemos Nos vamos a dirigir hacia la ciudad capital Observen las aldeas del occidente Sigamos por favor Ya vamos observando el aeropuerto internacional La Aurora Vamos aterrizando por favor Aterrizamos Y todos abajo Si te pudiste dar cuenta En esta actividad Utilizamos los gestos y las ninjas Como apoyo para transmitir un mensaje En casa te invito a que realices este juego Con toda tu familia Invita a cada uno de los miembros de tu familia A que piense un mensaje Y que delante de todos Lo represente por medio de Movimiento Corporal ¿Qué aprendimos hoy? El día de hoy aprendimos Cómo representar Juegos e historias Mediante el lenguaje corporal Recuerda que juntos saldremos adelante Lávate constantemente las manos Y quédate en casa Hasta la próxima Explora Crea y descubre Nuevos conocimientos Este es el segmento de medios social y natural Hola niños y niñas Bienvenidos al programa Aprenda en casa Recuerda lavarte las manos Constantemente con agua y jabón Por lo menos 20 segundos O bien utilizar Gel con alcohol Si en casa hubiera Una persona con alguna discapacidad Apoyémosle a realizar Las siguientes actividades Soy Antonieta Pazán Y hoy aprenderemos A observar Recopilar Y proponer mejoras en mi entorno Observemos las siguientes imágenes Aparentemente se ven iguales Pero si lo vemos detenidamente Podremos observar algunas diferencias Veamos Acá podemos observar Que la niña tiene un cometa Pero es de diferente forma También podemos observar Que en la segunda imagen Hay un perro En la primera No está el perro También podemos observar Que hay una niña En la segunda imagen No podemos observar a la niña En el espacio Vemos un pato Y vemos un pez En el nido Vemos dos pájaros Y aquí vemos Tres pajaritos Y así sucesivamente Podemos ver Con detalle Y nos daremos cuenta Que si hay Ciertas diferencias En las imágenes Veamos entonces Observar Observar Es utilizar Todos nuestros sentidos Para que podamos Identificar Esos pequeños detalles Que muchas veces No vemos A simple vista Observar El color El tamaño La forma Los movimientos La textura Los sonidos Los olores Y en oportunidades Incluso Hasta los sabores Después de observar Vamos a Recopilar ¿Y qué hay en recopilar? Recopilar Es reunir Los datos Estos datos Que vamos A sacar Al observar La imagen Identificar Las diferencias Comparar Y describir Al describir Y observar La imagen Podremos Hacer O proponer Mejoras A nuestro Entorno Observemos ¿Qué animales Vemos en la imagen? ¿Qué hay en la imagen? Vemos A un mono A un colibrí Vemos A una iguana Un tucán Vemos Otros animales Como las vacas También un perro Gallinas Patos ¿Qué hacen las personas? Las personas Están sembrando Están sembrando milpas La señora Está cuidando Los animales ¿Qué color Son las plantas? Podemos observar Que las plantas Son de color verde Hay diferentes Árboles Pero todos Son de color verde Y eso significa Que las plantas Están vivas Y que Tienen salud También Realizaremos La siguiente Ejercitación Para ello Nuevamente Observaremos La primera imagen Y una segunda imagen En la primera Vemos que es un animal En la segunda Vemos que es Un árbol frutal ¿Qué tiene este animal? Podemos observar Que tiene orejas Tiene ojos Tiene patas Y está lleno de pelos ¿Qué tiene esta planta? Esta planta Tiene frutos Tiene hojas Y vemos que las ramas Son grandes Después de observar Podemos hacer Diferencias Podemos decir ¿Qué tiene la planta Que no tiene el animal? ¿Me pueden decir ¿Qué tiene la planta Que no tiene el animal? Pues la planta No tiene orejas No tiene pelos Y no tiene patas Lo mismo podemos decir Que qué tiene El animal Que no tenga la planta El animal No tiene hojas No tiene raíces Y no tiene frutos ¿Qué podemos proponer Para cuidar a los animales? ¿Y qué podemos proponer Para cuidar a las plantas? Si tienes animalitos En tu casa Lo ideal es Que los cuides Y que les des de comer Las plantas También Para que puedan dar frutos Y estén siempre verdes Puedes regarlas Y las puedes abonar Seguidamente Vas a trabajar En tu casa Un ejercicio ¿De qué se trata Ese ejercicio? El tema Dice Árboles frutales De mi región Dentro de esta lupa Vas a escribir ¿Qué árboles Se encuentran A tu alrededor? ¿Cuáles son Los árboles frutales Que se encuentran En tu entorno? ¿Qué aprendimos hoy? Haremos un recordatorio De lo que hemos aprendido El día de hoy Hoy aprendimos A observar A recopilar La información De esta observación Y proponer Mejoras A nuestro entorno Quédate en casa Porque juntos Saldremos adelante Hasta la próxima Hola chicos Bienvenidos A un programa más De Aprendo en casa Les traemos Actividades Traemos Un juego De coordinación Que Conlleva Un cubito De Papel higiénico Dos platos Con dos agujeros Uno en medio Y uno A los lados Para eso También vamos a utilizar Lo que es El silicón Y una pelotita De Duropor Yo ya traigo El día de hoy Con agujeros Uno Y el otro Solo el de en medio Para que tú veas Que se puede hacer Fácilmente Con Una tijera Pidiendo ayuda De tu padre De tu madre O De tu hermano Recorta Vas recortando Lo que es Una ruedita Por donde Pasará Lo que es La pelotita Luego Ponemos Lo que es El tubo De papel Higiénico Y le vamos A aplicar Un poquito De silicón En la parte De abajo Para que quede Esto Un poco Más firme Y no se caiga A la hora De pasar La pelotita Por el agujero Pequeño También se puede Realizar Con un Tubo De papel Aluminio En donde Puedes aplicar Un poco Más De Platos ¿Verdad? Y pueden Jugar Dos Tres Y Mucha más Personas No se te olvide Lavarte las manos Frecuentemente Con agua Y jabón Y si no Con alcohol En gel Quédate en casa Juntos Saldremos adelante Hasta luego Expresa tu talento A través de los Diferentes Lenguajes Artísticos Este es el Segmento De expresión Artística Hola niños Y niñas Bienvenidos A tu programa Aprenden Casa El día de hoy En el área De expresión Artística Artes Visuales Vamos a trabajar Claro Oscuro Y vamos a trabajar También Parte de plano Para ello Vamos a necesitar Los siguientes Materiales Hojas de papel Trayones Borrador Sacapuntas Lápiz Marcadores Permanentes Para poder Utilizar Recuerda Recuerda Antes De comenzar A trabajar Lavar Tus manos Con agua Y jabón Si no Puedes hacerlo Usa un gel antibacterial Antes de comenzar A trabajar Recuerda Lavar Tus manos O bien Puedes Utilizar Un gel antibacterial Vamos a proceder De la siguiente manera Vamos a utilizar Una hoja Con la cual Vamos a realizar El siguiente diseño El diseño A realizar Vamos a trazar Líneas Utilizando líneas curvas Vamos a hacer Un entrego Lazado Que me permita Poder establecer Planos Dentro del mismo dibujo Voy a trazar A mi gusto De manera Que vayan quedando Planos Entre ellos Debe de cubrir La mayor parte Del trabajo A modo Que nuestro diseño Se observe Como entrelazado Al terminar Vamos a obtener De la siguiente forma Ok Cuando hayamos terminado De hacer nuestro diseño Como que fueran membranas O fuera algún tipo De entrelazado Que tenemos Vamos a utilizar Nuestros crayones Para ello Vamos a aplicar La técnica De claro oscuro Debes de Dejar la parte oscura En la parte Digamos que En la parte central Va a quedar claro Y la parte oscura La vas a dejar Hacia los extremos Debes de elegir Los colores Que tu desees Comenzando De esta manera Recuerda Cuando llegues O pase Encima Algunos de los diseños Que pusiste Esta parte Debe de quedar Más oscura Mostrando La forma Directamente Como que fuera La sombra Que va a proyectar Sobre el mismo Entrelazado Que hiciste Continúo aquí Siempre dejando La parte oscura Y aclarando Hacia los extremos Hasta terminar En la parte de acá En la cual Vamos a terminar Con los extremos Bastante oscuros Puedes elegir Otro color Y hacer La misma técnica Oscuro Y voy a aclar Y así haces Con cada uno De los segmentos Que tienes que tener Para ahí Quedando relativamente Siempre tomando en cuenta Que debes de dejar La parte oscura En la parte de abajo Y debes de Trabajar La parte media Un color O un tono más Claro Cuando hayamos terminado De pintar Todas Nuestras partes Específicamente Voy a tener Cada uno de ellos Pintado de esta manera De acuerdo a esto Cada uno de ellos Ya tiene su propia sombra Y también la sombra Que proyecta La Membrana En un momento determinado Que se encuentra En la parte superior Para lograr un fondo Voy a realizar O voy a utilizar Los marcadores Permanentes Para lograr el fondo Que vamos a utilizar Y lograr un plano O un segundo plano Que es el que va a estar Al fondo de ellos Lo cual voy a hacerlo De la siguiente manera Voy a lograr Al terminar Todo nuestro diseño Se hará de esta manera Como puedes observar El claro oscuro Me permite Tener Directamente El volumen De cada uno De los Entrelazados Que hicimos Y la parte oscura Y la parte oscura Da el fondo Que sería Uno de los planos Que tendríamos Directamente Definidos Dentro de ellos ¿Qué aprendimos hoy? La utilización Del claro oscuro Me permite El volumen Para poder lograr Directamente La Posición De planos Dentro de un dibujo Y adicionalmente A eso Los planos Se van a observar Debido A la profundidad Que produce El color oscuro Que producimos A través del marcador ¿Te acuerdas de esto? Entonces Recuerda Puedes aplicar Todas estas técnicas Para poder Lograr El efecto Dentro de tus dibujos Ahora Te recuerdo Que debes De tomar en cuenta Que siempre debes De lograr El efecto Del claro oscuro Para poder lograr Siempre el volumen Aquí creamos Tres cosas Ahora Plano Claro oscuro Y creamos Un volumen En un momento determinado Y recuerda Lávate las manos Utilizando agua y jabón O un antibacterial Quédate en casa Y juntos Andremos adelante Hasta una próxima vez Bienvenidos al segmento De lengua de señas De Guatemala Hoy vamos a finalizar La serie de cápsulas Donde les estábamos enseñando El tema de los animales Para que con esta Finalicemos Y demos Por concluido Este tema Que les puede servir Mucho en su día a día En la convivencia Con sus familiares O en su comunidad Vamos a direccionar Una a una Las señas Para que las puedan aprender De forma lenta Y puedan adquirir El conocimiento Y ya de último Hacemos un recapitulado De este segmento Iniciamos con Dinosaurio Vamos a empuñar Que puede ejemplificar Una trompa De algún animal Y por eso El elefante Sale de acá Desde la nariz Hace una cueva Se puede decir Desde la nariz A la boca Y sale Toda la trompa Del elefante Hacia adelante De nuevo Hacemos un tipo De cueva Con mis manos En la nariz Y la boca Y sale la trompa Del elefante Hacia adelante Hipopótamo Vamos a encurvar Nuestros dedos De ambas manos Los vamos a encontrar Hacia enfrente Para hacer una mordida Grande Del hipopótamo León Como anteriormente Les habíamos indicado La seña de tigre Vamos a hacer Las garras Del animal Jalándolo De la mejilla Hacia la oreja En nuestra mano derecha En nuestro pómulo derecho Y solamente Con esta Con este movimiento Es la seña de león Jirafa Vamos a Vamos a tapar Tal vez Nuestro cuello Con toda la mano Y después Vamos a subir Hacia arriba Y terminamos En las orejas En este mismo movimiento Vamos a colocar Lechuza Y va a golpear Varias veces Mi mano izquierda Que va a estar Empuñada Lechuza Paloma De nueva cuenta Vamos a hacer El piquito Que siempre hacemos Para todos los animales Con el pulgar Y el índice Lo colocamos En frente De nuestros labios O nuestra boca Y no tiene ningún movimiento De aleteo Esto es Paloma Es así como Finalizamos Todos los animales Que tenemos En este tema Vamos a recapitularlo Con Dinosaurio 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 Dragón Elefante Hipopótamo León Jirafa Jirafa Lechuza Y paloma Esperamos que este segmento sea de su agrado Que puedan compartir lo que aprendieron en su casa Con sus familiares Con su comunidad Y hacer sociedades más inclusivas Donde la práctica Los va a tener A ustedes Fluidos Para tener esta adquisición del idioma Nos vemos en un próximo segmento Con un nuevo tema Mi nombre es Mauricio Méndez Y sin antes Me voy a retirar Para recordarles El lavado constante de manos Con agua y con jabón Y si en ese momento No lo tenemos Podemos utilizar gel antibacterial Quédense en sus casas Quédate en casa Porque si me cuido yo Nos cuidamos todos Nos vemos en una próxima Aprende a comunicarte Y acertarte de manera correcta Este es el segmento de comunicación y lenguaje Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en casa Solo quiero recordarles De lavarse las manos Con agua y jabón O utilizar gel a base de alcohol Utilizar mascarilla Y sobre todo No salgas de casa Si en casita Hay alguna persona Con discapacidad Puedes pedirle Que nos acompañe Todos podemos aprender Mi nombre es Ana Ivón González Pérez Y en esta mañana Veremos El lenguaje corporal Y gestual Para el área de comunicación Y lenguaje De segundo primario Recuerden que el mensaje Es un medio de comunicación Puede ser Oral Escrito Gestual Cuando hablamos de gestual Es con nuestro rostro Y corporal Que es nuestro cuerpo Muy bien Vean La expresión Que voy a hacer En este momento Que expresión es Quiero saber Díganme Que expresión fue la que hice Se las hago de nuevo Es una expresión De asombro Porque de asombro Porque estoy asombrada Que muchos niños Me están observando En todo Nuestro país Esto nos lleva A que el día de hoy Vamos a ver El lenguaje Gestual Y corporal El lenguaje Gestual Lo transmitimos A través De nuestro rostro Cambian las facciones De nuestros ojos De nuestra boca De nuestro sueño Y los movimientos De nuestro cuerpo A esto le llamamos Movimiento Corporal El movimiento Corporal Nos ayuda A terminar De decir Un mensaje O que es lo que Vamos a interpretar Los mimos Utilizan El lenguaje Corporal Para poder decir Algún mensaje Y nosotros Tenemos que Interpretarlo Muy bien Todas las personas Podemos decir Nuestro lenguaje De diversa Forma Algunos Con alegría Otros Con tristeza Algunos Con asombro Y otros Con enojo Vamos a observar Las siguientes Imágenes Vean a la nena Obsérvenla Detenidamente Muy bien ¿Qué expresión Tiene ella? Exacto Está contenta ¿Por qué creen Que la nena Está contenta? Porque le regalaron Un pastel Un pastel Hoy es su cumpleaños Y le regalaron Un pastel La van a llevar Al parque A comprarle Un rico Algotón Por eso Ella está Muy contenta Veamos la siguiente La siguiente expresión De asombro Como la mía Es una Expresión De asombro Hagamos todos Una expresión De asombro Muy bien ¿Por qué creen Que está sorprendido? Nuestro amigo ¿Por qué creen? Piénsenlo detenidamente ¿Por qué creen Que está sorprendido? Ah Se sorprendió Porque él iba camino A la mesa De la cocina A la mesa De su comedor Y botó Una taza De café Y se sorprendió Se asustó De nuevo Una cara de sorpresa Veamos el siguiente amigo Ay ¿Qué cara es esta? ¿Qué expresión tiene? Veamos ¿Qué expresión tiene? De tristeza Vean Qué triste Está nuestro amigo Está muy Muy triste ¿Qué le pasó? Fue al parque Y perdió Su pelota Qué triste Por eso Cuando ustedes Vayan a jugar Cuiden muy bien Todos sus juguetes Porque él está muy triste Pero ya se va a poner contento Porque su papi Le va a comprar una nueva Y nuestra última expresión De enojo Está muy Muy enojada Y hasta le cambiaron Su seño Su boquita Está muy Muy molesta ¿Por qué creen Que está molesta? Porque su hermana Menor Le tomó Su vestido Favorito Y se lo puso Por eso La molestó Muchísimo Una cara De molestia De todos Muy bien Excelente Esa cara De enojo Muy bien Ahora van a ir Corriendo Su cuaderno De comunicación Y lenguaje Lo van a sacar De su mochila Y van a escribir Dos oraciones Con la expresión Que más les guste Pudo haber sido De alegría De asombro De tristeza O de enojo Vamos Quiero recordarles Lavarse las manos Con agua y jabón Utilizar gel A base de alcohol Utilizar Siempre mascarilla Pero sobre todo Quédate en casa Que juntos Saldremos adelante Hasta la próxima Es el momento De ponerte en movimiento Y activar tu cuerpo Y mente Este es el segmento De educación física Hola chicos Bienvenidos nuevamente A su segmento Aprendo en casa Mi nombre es Bárbara Cordón El día de hoy Vamos a realizar Unas actividades Y juegos Para la recreación Esto es para aplicarlo En niños De primer ciclo primaria Primero, segundo Y tercero primaria Vamos a iniciar Recuerden que siempre Hay que calentar Para evitar lesiones En la parte principal Vamos a iniciar A realizar nuestro calentamiento Y voy a utilizar Primero una pandereta Cuando la pandereta suene Vamos a desplazarnos A los cuatro conos De diferentes colores Y cuando la pandereta Deje de sonar Nos vamos a quedar En forma estática Vamos a iniciar ¿Listos? Ya Ahora que estamos En forma estática Hacemos Rotaciones Robillos Odio derecho Odio izquierdo Cuando la pandereta Suene nuevamente Continuamos Nuestro recorrido Siguiente Vamos a realizar Movimiento de cadera Hacia afuera Hacia afuera Tres Yo voy a realizar cuatro Recuerda que en casa Puedes realizar diez repeticiones Continuamos Ok Vamos a saltar Parando y juntar los pies Continuamos Excelente Ahora Vamos a seguir Con la siguiente actividad Vamos a trabajar Vamos a trabajar un poquito más rápido Voy a hacer piques Aquí en el centro Y cuando suenen las palmas Y diga un color Por ejemplo Si digo verde Toco el verde Y le de eso a mi lugar ¿Listos? Vamos piques Azul Amarillo Verde Adranjado Vamos a continuar Nuestra actividad Para esta actividad Es necesario Que consigamos Un costal en casa Si no tenemos un costal Podemos utilizar Una bolsa Grande De las que utiliza mamá Para La basura Y vamos a hacer Vamos a colocar Dentro del costal Y Aquí hay varias pelotas Voy a colocar Abajo Y vamos a ver Cuanto tiempo Me tardo en recoger Las pelotas Estén en el suelo Las tengo que colocar Dentro del costal Este juego Lo puedo realizar Con otra persona Podemos marcar el tiempo A ver Quien de los dos ganan ¿Listos? Una Tres Marca con el método Y Tres Tres Más pelotas Allí hay una Tiempo Tiempo 17 segundos Muy bien Siguiente actividad Recuerden que son actividades Recreativas Que podemos realizar En casa Para la siguiente actividad Voy a utilizar Los costales Y esta actividad Se llama El puente Lo que vamos a hacer Estoy yo aquí En un extremo Y tengo que llegar Hasta donde están Las pelotitas Pero solo me puedo Trasladar Encima del puente Puedes utilizar también Hojas de papel O papel periódico Inicio entonces Voy avanzando Inicio Sigo muy bien Ya casi voy llegando Barro la pelotita Voy a regresar Para aquel lado Dejo esto aquí Con esto Vamos a concluir Vamos a realizar Siempre Nuestro respectivo Estiramiento Porque hicimos Actividades Dinámicas Entonces Voy a desplazar Hacia los cuatro puntos Respirando De color toca Verde Un estiro hacia el verde Uno Dos Tres Tiro al azul Uno Dos Tres Tiro al amarillo Uno Dos Tres Tiro al anaranjado Uno Dos Con esto estamos Concluyendo el día de hoy Recuerden Que es necesario Lavarnos siempre las manos Utilizar la mascarilla Es importante Que nos quedemos en casa Juntos Saldremos adelante Nos vemos chicos Hasta la próxima Aprendo en casa Un programa del Ministerio de Educación 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 Un programa del Ministerio de Educación